Nicolás Martín Llaudez, concejal y primer teniente de alcalde de Albolote, ha sido designado candidato del Partido Andalucista por Granada al Parlamento Andaluz en las próximas elecciones autonómicas. Pilar González, secretaria general del PA, lo ha definido como el entrenador que Granada necesita para salir de la situación en la que está, y que al igual que el Granada ha subido a primera división después de 35 años, el PA granadino va a volver al Parlamento porque Granada lo necesita. Para Nicolás Martín, la actual crisis la han provocado los partidos mayoritarios. Según el candidato, por un lado, el Partido Popular representa al emperador absoluto y el PSOE no se engañó con el eslogan de que Andalucía es imparable. Andalucía es imparable. ¡Qué gran mentira! ¿Cómo nos han engañado? Si en vez de avanzar lo que hemos hecho es retroceder 30 o incluso más años. Yo creo que se equivocaron de eslogan. Tenían que haber dicho Andalucía es diferente. Porque eso sí es cierto. Somos diferentes. ¿Por qué? Hay un 32% de desempleo. Somos muy diferentes a España que tiene solo un 20%. Yo creo que eso sí es ser distinto. Y somos muy diferentes a Europa donde la media es un 10%. Eso es ser diferente. Somos diferentes por la desindustrialización de Andalucía. Es decir, hay muy pocas industrias en Andalucía. Fuga de empresas, las pocas que hay. Y luego hay una falta de asentamiento de empresas. Pero por otra cuestión que también por la que somos diferentes, que es por la infraestructura. Martín auguró que las cosas van a empeorar mucho más tras las elecciones porque, según este, vamos a ser gobernados por un gobierno central que nunca ha hecho nada por Andalucía. El candidato andalucista puso sobre la mesa diversos planteamientos y objetivos para Andalucía, como la supresión de las diputaciones, la descentralización para un mejor desarrollo económico y la prioridad principal, la creación de empleo. Aseguró que Andalucía necesita un poder político propio y eso lo puede lograr el partido andalucista, que es una herramienta eficaz y honesta para todos los andaluces. Gracias.